Hola amigos, aquí les voy a mostrar mi mascota, es un husky, es un perro hembra, pero es muy travieso, tiene los ojos muy bonitos, tienen los ojos azules, ahí está queridita porque si la deja uno, anda haciendo travesuras en la casa, vamos, vamos, va corriendo, muy educada así, muy inteligente, siberian husky, speak, 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 sit down. Ahí está mi mascota, no lo maltraten, quiéralos, que son nuestros amigos. Si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse a mi canal. Let's go, let's go downstairs. Come on, come up here, sit down, sit down, down, say bye, see you later, speak, speak, speak. Don't move.